porque justamente lo que presentamos en este congreso es cuánto de esa tolerancia o resistencia a la maleza es per se de sí mismo la maleza o es por falta de aporte de emulsionantes en el control, ya sea un graminicida o herbicidas en general. Nombro graminicida porque en la charla mostré en conjunto un trabajo que realizó OLTE con la Facultad de Agronomía de aquí de Córdoba, donde aplicamos graminicidas con y sin adyuvante y es notorio ver las diferencias donde el graminicida sin el aporte con adyuvante no hay control o prácticamente nulo y eso se puede leer como una resistencia tolerante, en este caso sorgo de Alepo para el graminicida en cuestión, pero lo cual rápidamente esa teoría se desvanece cuando agregamos un aceite con una tecnología muy disruptiva en el mercado, este aceite se conoce como A35 Tegol, un éster metílico formulado con nanotecnología que aporta un paquete de coadyuvantes o emulsionantes al graminicida para que el mismo pueda entrar en la planta, rápida entrada, rápida eficiencia y control de la maleza en sí. A35 Tegol es un éster metílico, es decir, es un aceite que la novedad está formulado con nanotecnología, ¿por qué la novedad o por qué buscamos en el IMASD propio a la empresa estas tecnologías? Porque primero estamos pensando lo que es mezcla de tanque, todos sabemos que hoy en día mezclamos 5, 6, 7, 8 productos dentro del tanque y además se están bajando los volúmenes de aplicación, lo que en una época se aplicaba arriba de 100 litros por hectárea, hoy se está bajando a 30, a 20 litros, se está aplicando con avión, se está aplicando con dron, que ya hablamos de 5, 10 litros y con lo cual estos aceites con nanotecnología nos permiten justamente la nanoemulsión dentro del tanque. Entonces ahí ya solucionamos un gran problema que es notorio, que todos sabemos que sucede en nuestras aplicaciones. Eso por un lado, pero por el otro lado estamos hablando de una tecnología donde la formulación de este aceite, es decir, el tamaño de misela promedio son 50 nanómetros, pero es algo tan chiquitito que hace a lo que es penetración y sistemia dentro de la maleza con el herbicida acompañante. Entonces ahí apuntamos al otro objetivo que es la mayor eficiencia de control en las malezas target o problemáticas que todos conocemos. Por eso mismo, Alte cuenta con un equipo ya sea de área comercial y área técnica, es decir, que el RTV en la zona está acompañado de un ATV, un asesor técnico comercial. ¿Para qué? Para que justamente este mensaje no se pierda en el medio, porque muchas de estas tecnologías que son fantásticas, funcionan, están muy probadas, te acabo de contar que lo probamos con la Facultad de Córdoba, resulta que después en el campo a veces pueden fallar. Ahora, ¿qué está pasando en el medio? El manejo del producto. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no te nombré que muchas aplicaciones se hacen bajo una calidad de agua con dureza, con sales presentes en el agua y eso desactiva principio activo. Entonces, nosotros podemos probar cualquier tecnología, pero si antes no pusimos un corrector para secuestrar cationes, acondicionar pH, el resto no tiene sentido. Entonces, nos preocupamos mucho por hacer docencia con el productor argentino a campo, de explicarle bien el uso y manejo profesional de nuestros productos. Si bien, como bien marcaba, los equipos pulverizadores han cambiado su diseño, hoy la tecnología ha avanzado muchísimo en los equipos per se, y eso es muy bueno, pero nos sigue quedando una pata floja en lo que es mezcla de tanque dentro de la máquina y donde viene la otra problemática de cortes de caldo. En ese sentido, ya te hablaría del otro producto que mostramos con resultados de esta campaña y también con la Facultad de Agronomía de Córdoba, que es el compatibilizante de mezclas All-OK, que es un compatibilizador de mezclas de tanque, ya sea para prevenir o recuperar cortes de caldo.